Y allá la televisión, un continente de culturas. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, presentamos El país ya fue notificado con la paralización del proceso por la demanda marítima y el equipo jurídico boliviano trabaja ya sobre este tema en La Haya. Entre tanto, en Chile hay varias repercusiones también referidas a este tema. Se ha pronunciado el agente de este país ante La Haya, Felipe Bulles. Estaremos repasando estas y otras informaciones aquí en Avia y a la Noticias. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información hablando acerca de la entrega que ha realizado el presidente Morales de una sede sindical a la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, obra que demandó una inversión de más de dos millones de bolivianos. Es una obligación del gobierno nacional dotarnos de sedes sindicales porque somos de los movimientos sociales. Ustedes saben muy bien, vengo a las luchas sindicales junto a ustedes de tantos años, junto a la Central Obrera Boliviana, junto a las confederaciones en especial, junto al movimiento campesino e indígena originario. Teniendo este mandato, un mandato tan noble y sagrado para servir al pueblo, ¿por qué no dotarnos de más sedes sindicales? Son espacios también para debatir nuestros problemas, nuestras demandas, generar nuevas propuestas programáticas para el bien de toda Bolivia. El gobierno cumplimos. Ahora, gracias a esa coordinación pedido y cumplimiento, pues tenemos un modelo de país, modelo para todo el mundo. Ni se imaginan, hermanas y hermanos, la valoración y la imagen que tiene Bolivia desde la comunidad internacional. Y ahora hemos contagiado a otros continentes, los movimientos sociales pidiendo nacionalización, pidiendo la asamblea constituyente, la parte política y también queriendo compartir nuestras experiencias. Durante la entrega de esta sede sindical, el presidente Evo Morales resaltó que Bolivia necesita implementar una política energética no solo basada en el gas natural. Por lo menos lo importante con el presidente de Rusia sobre el tema energético y una enorme coincidencia y seguimos convencidos y más convencidos todavía, el pueblo junto al Estado que tiene el control energético tiene el poder político y nuestra obligación no solamente es garantizar gas para los bolivianos o exportar, sino cómo ampliar las plantas hidroeléctricas, las termoeléctricas, la eólica, y que empecemos a exportar energía, no solamente gas. Y eso está en nuestras manos, por eso nos hemos propuesto en el plan de gobierno a 2020, que en 2020, hermanas y hermanos petroleros, van a estar exportando mínimamente mil megavatios. Imagínense el profundo cambio. Cambiamos el ámbito de la información para contarles que el ministro de Trabajo recordó a las empresas que tienen como plazo final este mes para hacer efectivo el pago del incremento salarial por el concepto de los retroactivos. El plazo es hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de julio. Todas las empresas del sector privado, servicios, deben cancelar el retroactivo hasta el 31 de este mes. Pero además tienen un plazo de un mes más para presentar los convenios y las planillas correspondientes sobre el incremento y el retroactivo. Si estas empresas que no hayan cumplido el incremento salarial, tienen que aplicárseles una multa. Y eso es de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tienen, tanto para el sector privado como público, que estén en el marco de la Ley General del Trabajo. La alcaldía prepara la socialización de las tarjetas de cobro para los buses Puma-Catari. El próximo mes el Gobierno Municipal de La Paz comenzará una campaña de difusión sobre el uso de las tarjetas inteligentes para el pago de las tarifas de las tres rutas de los buses Puma-Catari. De momento ya se definieron 78 puntos de venta y aunque el lanzamiento oficial de los precios será realizado por el alcalde paseño, ya se anunció que los menores de 18 años, adultos mayores y personas con capacidades diferentes deberán usar de manera obligatoria las tarjetas para beneficiarse con la tarifa preferencial de un boliviano. El sistema de cobro se habilitará a mediados de agosto y se espera que los usuarios migren totalmente al moderno medio de pago hasta fines de septiembre. Las tarjetas tendrán impresas una foto y el nombre del propietario sin costo adicional. Para la implementación del sistema, la alcaldía adquirió 50.000 tarjetas que cuentan con tres niveles de seguridad para impedir su clonación y mal uso. Vamos con las informaciones hasta Santa Cruz, donde un varón de 37 años se constituye en la primera víctima de rabia humana reportada en este departamento. En total, en este departamento se contabilizaron cerca de 60 casos positivos en esta gestión. La Dirección Departamental de Salud informó que el análisis realizado en el fallecido dio positivo, tras haber sido mordido en una de sus piernas cuando viajó a una población del Beni, donde fue asistido inicialmente, pero abandonó el tratamiento, lo que le ocasionó que el virus ataque el cerebro, causándole la muerte. En pasados días, el CEDES inmunizó a 23 personas, 9 familiares, 6 amigos y otras 8 personas que han tenido contacto con el fallecido, con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad. Vamos a revisar los datos del tiempo en AVE y ARA Noticias. Las temperaturas a esta hora de la tarde cuando son las 13 horas con 07 minutos. 11 grados es la temperatura actual en la sede de gobierno. En Oruro 9 grados, en Potosí 8 grados con cielo algo nublado. En Cobija la temperatura actual 28 grados, en Trinidad 30 grados y en Santa Cruz con cielos totalmente cubiertos 25 grados es la temperatura actual. En Cochabamba 19 grados, la temperatura en Sucre 20, en Tarija 22 grados. Permítanos hacer una pausa en AVE y ARA Noticias. Al retornar hablaremos acerca del conflicto que sigue latente en la franja de Gaza y las declaraciones referentes a este tema del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. La información que se genera fuera de nuestras fronteras está aquí en AVE y ARA Noticias. Revisamos el panorama internacional. Israel continúa su ofensiva terrestre. La cifra de palestinos fallecidos en la franja de Gaza asciende a 267 personas. Este viernes la acción militar de Israel causó la muerte de al menos 18 personas, entre ellos tres adolescentes y un bebé. Los funerales de las víctimas se realizaron en medio de los bombarderos perpetrados en las zonas residenciales. La franja de Gaza ha estado asediada por bombardeos israelíes durante 11 días consecutivos. El primer ministro israelí, Benjamín Yatán Mahú, informó sobre la posible ampliación de la incursión terrestre iniciada este jueves contra Gaza. Dado que es imposible hacer frente a los túneles solo por medios aéreos, nuestras tropas también están lidiando por suelo. En este caso no hay garantías de éxito total, pero vamos a hacer todo lo posible para lograr el mejor resultado. Por desgracia, un soldado nuestro ha muerto. En nombre de todo el gabinete enviamos las condolencias a su familia. Estoy seguro de que represento a todos los israelíes. Las instituciones y el ministro de defensa deben prepararse para la posibilidad de ampliar significativamente la operación terrestre. El jefe del personal y los militares se deben preparar en consecuencia. Vamos rápidamente con la señal del canal estatal Bolivia TV hasta Cochabamba, donde se encuentra el primer mandatario en el 12 aniversario de la Federación del Trópico. Escuchemos las palabras en este congreso que se realiza en Cochabamba. Conversando y poniendo ejemplos, no nos dividamos como en Santa Cruz ni como en La Paz. No sirve seguir fraccionando, compañeras y compañeros. Por eso brevemente les comento cómo se ha dividido. Y reiterarles que de verdad, si no se dividía la Federación Carrasco, porque más o menos se ha dividido de Carrasco. Si no se dividía esa Federación, hubiera sido la Federación más grande de toda la zona del Trópico de Cochabamba. Bueno, está dividido. No creo que sea una imposible. Si apenas hemos unido entre Ríos y Bulobulo, espero que no se dividan. Hermanos y hermanos, me estaba recordando también, antes, cuando realizamos nuestros ampliados en gallinero. Compañeros de Centrales Unidas, alcaldes, concejales, tienen que mantener nuestro gallinero. Ahí hacíamos nuestros ampliados. Pero quiero que reflexionen en algo. En esos tiempos donde había mucha represión, en esos tiempos donde Chaparra, según los gobiernos, la autoridad era zona roja, donde el Trópico era narcotráfico puro, en esos tiempos donde las políticas eran no solamente cero de coca, sino cero de campesinos, en esos tiempos donde imperaba, reinaba a los gringos en Chaparra, desde Chimoré, una reunión ampliada de las cinco después de las seis federaciones, decidía el futuro del país. Antes del tiempo de dictaduras militares, en la década de 60, 70, ¿a qué sector social el pueblo boliviano esperaba? Era la COP. Pero por encima de la central obrera boliviana, yo me acuerdo algo de niño, adolescente, esperaba el ampliado de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Cuando decían, hay un ampliado de los mineros de Bolivia, todo el mundo esperaba, ¿qué decidirán? Decidían todos, es el camino que hay que seguir. Y una temporada, entre el 80 y el 90 en especial, en la década del 90, casi todo el 90, cuando decían, las seis federaciones o cinco federaciones tienen su ampliado en la OCAEña, todo el mundo esperaba, ¿cuáles eran las resoluciones? En algún tiempo hemos marcado la línea política, la línea sindical, desde nuestro gallinero, la OCAEña. Y cuando con anticipamos se convocaba el ampliado, venía la prensa, no solamente nacional, la prensa internacional, y en los periodistas me decía, prensa internacional, lo que decía es, compañeras y compañeros, tanto nos acusaba de narcotráfico, él pensaba que la OCAEña era ciudadera de narcotraficantes, quería tener buenas casas, lindas casas, cuando compañeros campesinos con su picho, con su jucota, debatiendo la situación social y económica, sorprendidos. Es el primer mandatario que se encuentra a esta hora de la tarde en la OCAEña, en el Trópico Cochabambino, en este decimosegundo congreso que aglutina a las federaciones del Trópico Boliviano, donde está recordando la visión que se tenía antes del Chapar y de estas federaciones del Trópico Boliviano, y cómo hoy los destinos de las mismas son decididos a través de los ampliados y la participación de las organizaciones sociales. Más adelante estaremos haciéndole seguimiento a lo que ocurre en Cochabamba. Entretanto, le propongo que revisemos los temas más destacados en un resumen nuestros titulares. Trabajadores petroleros ya cuentan con una moderna sede sindical. El presidente Evo Morales hizo la entrega de esta infraestructura que demandó una inversión de dos millones de boliviano. Rumbo a las elecciones presidenciales del 12 de octubre, una misión exploratoria de la Organización de Estados Americanos llegó a Bolivia y formará parte de la observación electoral durante los comicios de octubre. Los movimientos sociales del alto se preparan para la proclamación del binomio Evo Álvaro. El acto se desarrollará el próximo viernes en la ciudad de La Paz. Se anticipa una masiva convocatoria. Asambleístas del oficialismo y la oposición rechazan la paralización del proceso instaurado contra Chile ante la Organización de Estados Americanos y ratifican que la Haya es competente para conocer la demanda boliviana. Israel continúa con su ofensiva terrestre. La cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza llega a los 267. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, rechazó los actos violentos hacia Palestina por parte de Israel. Continuamos con el desarrollo informativo. La Fiscalía aún no procedió con la toma de declaraciones a Juan Bascopé. Es el principal acusado por la muerte de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en Apolo. El tema me refería a que sería uno de los principales autores del hecho. Sin embargo, esperan tomar primero la declaración para establecer cuál es su participación verdadera en los hechos que se han denunciado en su momento. Juan Bascopé fue trasladado desde la localidad de Mapiri a la ciudad de La Paz, desde ayer que se encuentra en celdas de la Félix CC, y se hizo conocer que se postergó para este viernes la toma de su declaración. Hay varias declaraciones que se habría prestado, inclusive por miembros de la FETC, Fuerza de Tarea Conjunta, que los indican a esta persona como uno de los principales actores que habría estado el día de los hechos en la localidad de Apolo. ¿Es la única persona o hay otro prófugo? No, hay otro prófugo, pero aprendido es el único que ha sido trasladado en presencia de los fiscales. Bascopé es acusado por el delito de asesinato, por presuntamente quitar la vida a dos efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, de los cuatro que fueron victimados en octubre pasado en Apolo. Según me referían, es uno de los juzgados del alto que tiene el control jurisdiccional, tomando en cuenta que aún los jueces de provincia se están gozando de la vacación judicial, pero el caso, como se encuentra con detenido, ha sido asignado a un juzgado del alto, que es allí donde se va a verificar la audiencia seguramente de medidas cautelares. Después de tres semanas de vacación judicial, este viernes fueron reaperturados en su totalidad los juzgados en todo el país, los que normalizaron su trabajo en la atención de las causas. De esta manera, dejaron de trabajar los juzgados de turno, posibilitando a los litigantes continuar regularmente con sus procesos que estuvieron, en algunos casos, suspendidos. Recordemos que en el Sistema Judicial de Bolivia, alrededor de 150 mil procesos son sustanciados en los distintos tribunales del país y el trabajo de todos los juzgados existentes permite dar celeridad a todos estos procesos. Policías de base denuncian la instauración de procesos disciplinarios en contra de tres uniformados por las medidas de presión asumidas en los pasados días. ¡Gispe no está solo, carajo! ¡Gispe no está solo, carajo! Con el anuncio de la instalación de mesas técnicas de trabajo, se daba por concluido el conflicto en relación a las demandas de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías y pedidos realizados al Gobierno Nacional. Sin embargo, este viernes, denuncian procesos disciplinarios instaurados en contra de efectivos de bajo rango. Estamos informando a nuestros camaradas, y no simplemente aquí a nivel nacional, desde el día lunes vamos a arrancar con todos nuestros camaradas. En torno al resultado del trabajo de las mesas técnicas, solo se informó que se pretende concretar la fusión del bono de seguridad con el haber básico policial. Abierta las posibilidades, todo aquello, y eso nosotros vamos a encaminar. Sin embargo, queremos manifestar también que vamos a nosotros continuar con este trabajo hasta concretar la fusión del bono de 400 al haber básico. Afirman que desde el Ministerio de Gobierno se les aseguró que no se abrirían procesos disciplinarios en contra de efectivos que protagonizaron protestas y medidas de presión el pasado 4 de julio, cuando se llegó a tomar las instalaciones de la UTOF en la ciudad de La Paz. Pero hasta el momento, según Quispe, 30 uniformados fueron notificados con el inicio de procesos disciplinarios. En Bolivia ya se siente el ambiente electoral. En esta jornada, una misión exploratoria de la Organización de Estados Americanos llegó a nuestro país. Formará parte de los observadores de este importante proceso. Los detalles llegan tras la pausa. El Tribunal Supremo Electoral, en esta oportunidad, ha tenido ya una reunión más sola. 13 horas con 31 minutos. Gracias por su preferencia. Vamos con lo anunciado. Una misión exploratoria de la Organización de Estados Americanos llegó a Bolivia. formará parte de la observación del proceso electoral este 12 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral, en esta oportunidad, ha tenido ya una reunión más con la OEA. Nos ha visitado un analista político representando a la OEA y fundamentalmente para ver los actos preparatorios de lo que va a significar la misión de observación por la OEA en las elecciones 2014. Sabemos muy bien que la OEA no solamente viene el día de la elección, sino hace una observación en actos preelectorales, pues ha requerido una serie de información que los vocales del Tribunal Supremo Electoral y también directores, pues hemos proporcionado y dilucidado las inquietudes que tenía este representante de la OEA. Movimientos sociales en el alto preparan la proclamación del minomio Evo Álvarez este próximo viernes en la Ciudad de La Paz. Sabemos de que es un proceso del cambio al que estamos apoyando. Entonces tenemos que estar presentes y por supuesto que vamos a estar alentando y apoyando la continuidad de este proceso y queremos que se hagan realidad todas las propuestas del presidente Evo Morales. En efecto, las organizaciones sociales de la Ciudad de El Alto se preparan para participar del acto de proclamación del binomio del movimiento socialismo Evo Morales y Álvaro García Linera. Esto con miras a las elecciones generales que se llevarán a cabo este próximo 12 de octubre. Que se dé cumplimiento a la Agenda 2025, donde claramente se dice de que ya no va a haber pobreza, de que ya no van a haber niños en la calle, ya no van a haber pues indigentes, todos ya van a tener derechos, va a haber derecho a la vivienda y a todos los aspectos, cero pobreza. Eso es lo que nosotros anhelamos y es por eso que apoyamos a este proceso de cambio. Recordemos que con la proclamación en la Ciudad de La Paz este viernes 25 de julio comienzan las actividades electorales, además de la socialización del plan de gobierno en la cual se encuentra el tema de la erradicación de la pobreza. Es terminar, erradicar la pobreza en Bolivia y llegar con todos los servicios básicos hasta el último rincón de nuestra patria. Entonces creo que es un trabajo arduo que tiene nuestro presidente, pero sé que lo va a conseguir y para eso nosotros también vamos a apoyar. En el alto también hay mucha gente que todavía no cuenta con los servicios básicos. Desde aquí nosotros vamos a hacer esa campaña para que todas las zonas, todas las villas ya cuenten con los servicios básicos al 100%. La proclamación del binomio Evo y Álvaro será este próximo viernes en la Plaza Villarruel de la Ciudad de La Paz. El Tribunal Supremo Electoral informó que los partidos habilitados para las elecciones generales del 12 de octubre cumplieron con el principio de paridad y alternancia en la presentación de las listas. El Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Verde y el Movimiento Sin Miedo tienen ahora hasta el 5 de próximo mes para presentar la documentación requerida de sus candidatos. El tribunal aclara que entre las solicitudes se encuentra una declaración jurada que el candidato no tiene sentencia ejecutoriada en violencia intrafamiliar. Vamos con las informaciones hasta Cochabamba, donde vecinos instalarán casas de campaña para apoyar al Movimiento al Socialismo. En un acto en el que se presentó a los candidatos a diputados plurinominales, las juntas vecinales del municipio de Cercado, en Cochabamba, anunciaron la instalación de 500 casas de campaña en sus mismos domicilios. Los representantes vecinales comprometen apoyo económico para garantizar el apoyo a la actual gestión de gobierno, además de la provisión de implementos que ayuden al desarrollo de la campaña electoral. De manera inicial se habilitarán tres espacios y gradualmente se implementarán otros domicilios, los que difundirán la ubicación de cada uno de los militantes y simpatizantes del partido, para que estos puedan aportar y sumarse a las actividades proselitistas. Tras la presentación de la objeción a la demanda marítima boliviana por parte de autoridades chilenas, hay repercusiones y hay un sentimiento común en Chile de estar seguros de que esta demanda será aceptada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Trata de un prejuicio o minijuicio, porque el juicio principal se suspendió desde el momento que Chile presenta las objeciones preliminares. Lo que sigue como paso siguiente, que ya lo fijó la Corte, es el plazo para Bolivia para dar sus observaciones o sus comentarios a la objeción que ha presentado Chile. ¿Cómo se arma una estrategia chilena una vez que Bolivia efectivamente deja fuera este tema del Tratado de 1904? ¿Se hace más compleja la defensa de Chile? Insisto en esto, Daniel, nosotros hemos hecho un análisis muy riguroso, muy exhaustivo, de qué es lo que persigue la demanda y también los elementos que contiene la memoria boliviana. Y hemos llegado a la conclusión, y por eso finalmente actuamos en ese sentido, que están dadas todas las condiciones para poder presentar una objeción preliminar. Como en todo juicio, uno no puede tener el 100% de seguridad de que le va a ir bien, pero si finalmente nos animamos a presentar las objeciones preliminares, es porque tenemos una razonable convicción que la demanda boliviana lo que persigue es alterar el Tratado de 1904 y que esa materia, por expresa aplicación del artículo 6º del Pacto de Bogotá, está excluida de la jurisdicción de la Corte. En este mismo tema, en el territorio nacional, asambleístas de oficialismo y oposición han rechazado la paralización del proceso instaurado contra Chile. En términos de derecho, es normal que un incidente paralice lo principal, pero esa es una paralización momentánea, mientras Bolivia también responda, tiene un plazo para aquello, en torno a este planteamiento chicanero que hace Chile, porque muestra más profundamente su debilidad, porque no tiene argumentos jurídicos, no tiene argumentos históricos de ninguna naturaleza para rebatir. Chile tiene también que escuchar a su pueblo, porque el pueblo chileno quiere apoyarnos a los bolivianos, entonces Chile también se beneficia de nosotros, tenemos algo que está muy cerca, el agua dulce, que estamos entregando muchísimo y el agua dulce hoy en el mundo es más caro, creo, que el oro. Nosotros estamos muy confiados, porque justamente quienes están a cargo a nivel de Estado, a nivel de país, el equipo que está trabajando en esto lo ha manifestado así, es decir, no es la primera vez, hay más de una centena de presentación de impugnaciones ante la Haya. El vicepresidente Álvaro García Linera informó que el país ya fue notificado con la paralización del proceso por la demanda marítima, y que el equipo jurídico boliviano se encuentra trabajando ya sobre este tema. Nuestro equipo que está en la Haya, nuestro equipo de juristas, de abogados, de especialistas, ha recibido ya la nota de Chile, esta está siendo estudiada de la manera más escrupulosa posible, y por supuesto, en cumplimiento de los procedimientos, también igualmente vamos a responder. No puedo decirle nada más que eso. Pero que ya está en nuestras manos, hemos leído el documento y estamos preparando la respuesta como corresponde. Y reafirmamos la confianza, la certeza de nuestros argumentos, o una vez más, reafirmamos la certeza de nuestros argumentos jurídicos, históricos, con los que hemos llevado adelante la demanda, y somos muy optimistas, somos muy optimistas. El presidente ruso, Vladimir Putin, responsabilizó a Ucrania del ataque al avión de Malasia Airlines. Sin duda, el estado sobre cuyo territorio sucedió esto, tiene la responsabilidad de esta horrible tragedia. Ya he dado ciertas instrucciones a los departamentos militares para que proporcionen toda la asistencia necesaria para la investigación de este crimen. También el gobierno de la Federación de Rusia hará todo lo necesario para que se realice una investigación a fondo de este caso a través de las agencias civiles. Equipos de rescate lograron recuperar la caja negra del avión sinestrado. Grupos de rescate recuperaron la caja negra del avión de Malasia Airlines, que fue derribado mientras volaba sobre la República Independista de Donés. Los federalistas afirmaron que garantizan la seguridad de las investigaciones internacionales, que vayan al lugar para verificar las causas de este siniestro. Los independistas piden además tres días de tregua, buscando garantizar que las labores de recuperación de los cuerpos sean identificados y en efectivo para su posterior repatriación. En este mismo tema, familiares de los pasajeros del avión que fue sinestrado, que se estrelló en Ucrania, se han reunido en el aeropuerto de Ámsterdam. Un día de pesadilla para la aviación comercial y las familias de decenas de víctimas. Un Boeing 777 operado por Malasia Airlines se estrelló este jueves en el este de Ucrania, con casi 300 personas a bordo, la mitad de ellas de nacionalidad holandesa. Tras ser informados sobre la tragedia, los familiares comenzaron a llegar al aeropuerto de Ámsterdam desde donde partió el vuelo. El destino final era Kuala Lumpur, pero cuando volaba por el este de Ucrania a 10.000 metros de altitud, el avión desapareció de los radares. Funcionarios estadounidenses informaron bajo condición de anonimato que creen que el avión fue derribado por un misil tierra-aire. Los primeros auxilios llegaron unos 20 minutos después, pero sin esperanza de encontrar sobrevivientes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió una investigación internacional completa y transparente. La aduana nacional ha pedido al órgano ejecutivo que no exista más amnistía para los autos chutos. Los detalles llegan tras la pausa. Hasta julio de este año, el COA regional Oruro. La aduana nacional ha pedido al órgano ejecutivo que no exista más amnistía para los autos chutos. La aduana nacional ha pedido al órgano ejecutivo que no exista más amnistía para los autos chutos. No se ha cambiado el límite para el trabajo de la niña, niño y adolescente. La aduana nacional sigue los 14 años, pero se han hecho algunas excepciones con relación a aquellos niños que trabajan por cuenta propia de 10 a 12 años y de aquellos niños también que tienen dependencia laboral de 12 a 14 años. Previa autorización de los padres y de las defensorías de la niñez que se van a crear en las alcaldías, estos podrán trabajar. Mientras no cuenten con esas autorizaciones, está prohibido todo trabajo infantil, ya sea por cuenta propia como también de dependencia laboral. La quinta sesión ordinaria de la Asamblea ha determinado postergar las vacaciones de los parlamentarios hasta la primera quincena de septiembre, esto debido a las 34 renuncias de asambleístas que se repostulan para las elecciones del 12 de octubre. La sesión que fue convocada para este viernes a las 10 de la mañana tenía por objetivo designar una comisión de diputados y senadores suplentes y titulares para que estos permanezcan en la sede de gobierno en caso de que sea necesario tratar leyes de emergencia. Según el artículo 153 de la Constitución Política del Estado, el legislativo debe mantener sesiones ordinarias y cotidianas y se contará también con dos recesos de 15 días cada uno por año. Sin embargo, en esta ocasión no se pudo llegar a un acuerdo y se determinó que las vacaciones, el receso parlamentario, se realizará en la primera quincena de septiembre. Por lo tanto, trabajarán con normalidad. 13 horas con 48 minutos, le propongo que revisemos las cotizaciones. Cotizaciones en su pantalla, el dólar para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos, para la venta 6,96. El euro en esta jornada sube 3 puntos en su cotización, 9 bolivianos con 34 centavos. La unidad de fomento a la vivienda, un boliviano con 96 centavos. El peso se cotiza en 0 bolivianos con 84 centavos, el real de Brasil, 3 bolivianos con 10 centavos y el nuevo sol, la moneda oficial del Perú, se cotiza en 2 bolivianos con 46 centavos. ¿Cómo está el precio de los metales en esta jornada? La onza Troy de Oro, 1.307 dólares, es su cotización oficial. El precio de la plata, 20 dólares con 92 centavos por onza Troy. Y la libra fina de estaño, se cotiza en 10 dólares con 0.05 centavos. El precio del gas, un boliviano con 66 centavos por metro cúbico. El precio del barril del petróleo está en 106 dólares con 98 centavos. La gasolina, 3,74 bolivianos por litro. El diésel, 3,72 bolivianos por litro. Según el ministro de Medio Ambiente y Agua, la contaminación no llegó al río Pilcomayo. En realidad no habría llegado al Pilcomayo, para empezar. No habría llegado al Pilcomayo. Más o menos la distancia que tiene que recorrer eso son aproximadamente poco más de 100 kilómetros. Lo que se nos informa es que habría llegado aproximadamente unos 5 kilómetros del lugar. Lo que sí obviamente ha generado son lamas, son los residuos de todo eso contaminante que ha ido saliendo. Esto implica que nuestros hermanos que se dedican a la producción minera tienen que hacerlo respetando obviamente las leyes medioambientales que existen. Tienen que hacerlo generando, por ejemplo, los diques de cola, pero diques de cola bien construidos. Pero además debieran tener plantas de tratamiento, porque los diques de cola lo que hacen es simplemente llega el agua con los residuos y los residuos se depositan. El agua en muchos casos sigue pasando. En este mismo tema, autoridades de salud de Chuquisaca han decidido prohibir el uso del agua del río Pilcomayo. El Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca determinó prohibir a las comunidades de la ribera del río Pilcomayo consumir el agua, lavarropa y bañarse debido a la verificación de la presencia de desechos tóxicos en el afluente. Las medidas alcanzadas son parte de un plan de contingencia aplicado desde la gobernación para mitigar los daños en la salud de las personas, además de analizar otras acciones que protejan y beneficien a 26 comunidades afectadas. Por su parte, funcionarios de la Dirección de Epidemiología extraen muestras de sangre de los lugareños para determinar el nivel de afectación. Entre tanto, la gobernación de Potosí ya dispuso el traslado de maquinaria pesada para iniciar con la limpieza de los residuos. Cambiamos el ámbito de la información. La Aduana Nacional ha pedido al órgano ejecutivo que no exista más amnistía para los autos chutos, ya que hasta julio se registró el ingreso de 271 vehículos indocumentados. Hasta julio de este año, el COAS Regional Oruro ha logrado el comiso de aproximadamente unos 271 vehículos. En enero de esta gestión, habíamos empezado en enero y febrero con aproximadamente 30 vehículos que se comisaron por mes. Sin embargo, junio y julio hemos cerrado, hemos rebasado la cantidad de los 50 vehículos. En junio hemos incautado 68 vehículos y a la fecha llevamos 56 en julio. Yo creo que hay que reiterar lo que han manifestado las autoridades ejecutivas en el sentido de que no va a haber una nueva amnistía. Tome en cuenta la siguiente información. Su ayuda podría ser muy importante, ya que el pasado 10 de julio desapareció Juliva Nina Ramos, de 19 años, de la zona Guayna Potosí, en el Alto. Al momento, los familiares desconocen su paradero y están desesperados. El día de su desaparición viste un bicler blanco, un canguro plomo, un jeans plomo, tenis negro, con guatos lilás. Yo como madre sospecho que trate y tráfico con mi hija. Y pido que no caigan muchas señoritas así, que no vayan a una entrevista de trabajo sola, porque ahí lo pescan. Como han entrado en el deceso, yo sospecho tal vez algún anuncio ha leído a mi hija y puede que vaya y me lo han detenido ahí, no me lo dejan salir a mi hija. Esa es mi sospecha de mí. Darme informaciones al 7066-01-67 es mi número de mí. Continuamos con las informaciones en el Alto, donde la Alcaldía convocó a los comunarios de Villa Ingenio para definir el conflicto del relleno sanitario, ya que la basura se ha convertido en el principal problema de la ciudad. A la fecha, los señores que exigen la presencia del alcalde en el lugar, lamentablemente no existen garantías de parte de estos señores para que el alcalde pueda estar constituido en el lugar. Razón por la cual invitamos públicamente a todos los hermanos a una reunión hoy a las 3 de la tarde en el Defensor del Pueblo. Les vamos a esperar ahí a las 3 de la tarde para dar soluciones a estos temas. Reitero, la invitación es para hoy a las 3 de la tarde para dar solución al tema del relleno sanitario en el Defensor del Pueblo. Hoy se recuerda un aniversario más del nacimiento del líder sudafricano Nelson Maldela, ícono de la lucha contra el racismo y el régimen del apartheid en su país. El perdón libera el alma, hace desaparecer el miedo, por eso es un arma tan potente. Expresó en una ocasión el líder mundial, quien nació el 18 de julio de 1918 en la región de Transkei, en el sureste de Sudáfrica. Desde joven mostró una férrea convicción revolucionaria. Cuando fue sentenciado a Cadena Perfecto en 1964, dijo, Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos vivan en armonía con igualdad de oportunidades. Un ideal por el que estoy dispuesto a morir. El régimen apartheid, que lo encarceló durante 27 años, se instauró en Sudáfrica en 1944, y construyó una plataforma represiva que desató la más cruel violencia en contra de toda la población negra, a la cual le cercenó el derecho al voto, utilizar el transporte público, e incluso transitar por zonas asignadas exclusivamente a la población blanca, entre otras aberraciones. Mandela, quien fue para su pueblo un símbolo de lucha contra el segregacionismo, se convirtió en el primer presidente negro de su país, después de ganar el Premio Nobel de la Paz en 1993, por su papel en las negociaciones pacíficas que condujeron a la restitución de los derechos de todos los ciudadanos de su país. En noviembre de 2009, la ONU proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a su contribución por la paz y la libertad. Amigos, tiempo cumplido en las informaciones en Avia y A la Noticias, nos reencontramos a las 19 con 40. Hasta ese entonces, buenas tardes. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, hemos presentado... ¡Gracias! 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 Avia y A la Televisión, un continente de culturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!